Buen día Barranca Bermeja, quiero pronunciarme sobre el valor que cobra la planta por el servicio de faenado de ganado. Este valor está compuesto por cinco impuestos, cuota de fomento, impuesto de degüello, estampilla pro electrificación, estampilla pro desarrollo y la ordenanza. A partir del día domingo 12 de marzo se hizo un descuento de $9,000 en el valor del servicio, aceptando la solicitud que hicieron los expendedores de $10,000. Esperamos de esta forma contribuir al buen desempeño de esta labor. Aprovecho para llamar la atención de los alcaldes, de los secretarios de salud que están haciendo una buena labor y de los expendedores para no sacrificar en mataderos clandestinos, en mataderos ilegales y en predios como el que existe hoy en El Llanito, en Pénjamo, en El Centro y en el municipio de Yondó.